Para olvidarle de ti voy a cultivar la tierra En él espero encontrar el remedio para mi pena Aquí plantaré rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza, violeta azul, la velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde a ese ojo un blanco manzalillón Si me quieren mucho, un poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidas irán lejos tu recuerdo De la flor de la mamá por ser su mejor amiga La pondré bajo la almohada para quedarme dormida Para mi tristeza, violeta azul, la velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde a ese ojo un blanco manzalillón Si me quieren mucho, un poquito, nada, tan tranquilo, queda mi corazón Cómo yo me entorgí cuando me aumenten las peñas Las flores de mi jardín antes de ser mis enfermedades Y si acaso no me acento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores para curarte con ellas Para mi tristeza, violeta azul, la velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde a ese ojo un blanco manzalillón Si me quieren mucho, un poquito, nada, tan tranquilo, queda mi corazón